El ave nocturna 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 Pasarse mucho trabajo Porque quiere el señor que le parezca El pobre hortelano Que todo el que ha tenido en sustentarle Y regarle va perdido Entonces es el verdadero escaldar Y quitar de raíz la de llervecilla Aunque sean pequeñas Que se han quedado malas Con conocer no hay diligencia Que baste si el agua de la gracia Nos quita a Dios Y en tener de nuestro poco nada Y aunque sea mejor que nada Gánase aquí mucha humildad Tornan de nuevo a crecer la flor En la tierra de nadie Sobre el polvo Que pisan los que van Y los que vienen He plantado mi tienda sin amparo Y contemplo si van Como si vuelven Unos dicen que soy de los que van Aunque estoy descansando del camino Otros saben que vuelvo Aunque me calle Y mi ruta más cierta Yo no digo Intenté demostrar que a donde voy Es a mí Y solo a mí Para tenerme Y sonreír al oír Porque ellos todos Son la gente que va Pero que vuelve Escuchadme una vez Ya no me importan los caminos de aquí Que tanto valen Porque anduve una vez Ya me he parado Para hincarme en la tierra Que es de nadie Un río suena siempre cerca Ah, cuarenta años que lo siento Es canturía de mi sangre O vino un ritmo que me dieron O el río Elgi de mi infancia Que me repecho y me vadeo Nunca lo pierdo Pecho a pecho Como dos niños nos tenemos La primavera se había adelantado en la atmósfera Y el olor del azahar Se mezclaba con el que emanaba el heliotropo Que crecía frondoso Apretándose al naranjal En la huerta de abajo Mientras que la nardiva El trigo Todavía tierno Empezaba a marchitarse Por la falta de lluvias Eso hacía que mi abuela se desesperara Sin saber qué hacer Para que no se perdiera la cosecha Lo único que se le ocurría Era ofrecer la novena tras novena Al santo de los labradores Sin que éste le hiciera ningún caso En la iglesia También se hacían novenas Y hasta las rogativas Se llegaron a hacer Sacando a los santos en procesión Para que vieran los campos achichardados Por el sol Que pegaba con fuerza Antes de tiempo Pero eso Esto tampoco hizo ningún efecto Lo que daba pie al cura Para remeter contra los labradores Diciéndole Que lo que tenían que hacer Era ir a misa todos los domingos Cumplir con el precepto Como buenos cristianos Y no acordarse de Santa Bárbara Solo cuando tronara Esto es pa' lluvia La noche de San Juan Mi abuela formó una fogalera gigante La hizo en medio de la huerta Y tenía varios metros de altura La noche de San Juan No se podía respirar Porque todo el mundo quemaba La hierba seca Que había acumulado en el año A la almanta de nubes Que normalmente estaba Acechando sobre el barrio Y se le sumaba La humesera Y ya Todo era como una masa blanca Y pesada Que se pegaba a la piel Del cielo Llovían papeles Y trozos de goma de coches Estaban abuela Tío Ovidio Y mi padre Y madre Desde la azotea De la abuela Se podía ver El barrio Lleno de puntitos de fuego Las aldoriñas Estuvieron toda la tarde Volando arrebatadas Chillando Mientras abuela Y papi Echaban los escombros Que habían sobrado De construir Cosas durante el año Y toda la hierba Que había arrancado Esto es pa' lluvia Decía todo el tiempo Tío Ovidio Mirando volar Descontrolada Esto es pa' lluvia El abuelo descansa Sobre una piedra dura Es primavera Y nota Por el trasiego de aves Que los trigos Se encañan En los campos del páramo Mira a lo alto Y respira Ni una nube en el cielo Que asombre la esperanza De una buena cosecha El abuelo Parece jugar Con las palomas E inquietas golondrinas Le coronan la frente Está a gusto A la fresca tibieza De la brisa Que mueve Los escasos árboles De la plaza El abuelo Ha olvidado Los nombres De los pájaros El que también sabía Los nombres De las hierbas Los nombres De las fuentes Cómo se llama El niño Que jugaba Con los juncos Ha olvidado Su nombre El cementerio Lejos Le espera con paciencia Ciprés y Járamos Coronan su frente Amamos la materialidad De España Su tierra Su tierra hoy partida Hoyada por los obusos alemanes Sus finos olivos Que hoy quema la metralla Sus altas torres Que vienen al suelo Una española Quien sorprendió La tragedia En tierras lejanas Me preguntaba Al llegar a ellas Por la rétama Y los trigos De castilla Y la pita Y las adelfas De andalucía Y lloraba Pensando en la amarilla Tierra herida La materialidad De España Sus hombres Y sus mujeres Los que cultivan Sus campos Y construyen Sus caminos Los que hablan Su claro idioma Y conservan En su estilo La más fina tradición De los siglos Los que repiten E inventan Sus canciones Los que bailan Sus danzas En días de alegría Y guardan silencio Cuando llega La adversidad Los que llevan Grabada En su imaginación El canon De su viva cultura Las proporciones De las casas La forma De los cántaros Las medidas De los sentires Todo eso Si La materialidad Sagrada De la tierra Y del pueblo De España Es nuestro Y lo amamos Por ello Nos duele Su sufrimiento Y destrucción La nota Del ministro De defensa Lo declaraba De mono Y de equívoco Por amor A la materialidad A la maternidad De España Se quería evitar Su sufrimiento Y su ruina A estos Peñascos rudos Mudos testigos Del dolor Que siento Que solo siendo Mudos Pudiera yo Fiarles mi tormento Si acaso De mis penas Lo terrible No impunde Lengua y voz De lo insensible Quiero contar Mis males Si es que yo sé Los males De que muero Pues son mis penas Tales Que sin contarlas Por alivio Quiero Le son Una con Otra Arropellada Dogar a la garganta Al pecho Espada No envidio Dicha ajena Que el mal eterno Que en mi pecho Lidia Hace incapaz Mi pena De que pueda Tener tal Anta envidia Es tan Mísero Estado En el que Pero Que como Dicha Envidio El mal ajeno No pienso Yo si hay Glorias Porque estoy De pensarlo Tan distantes Que aun las dulces Memorias De mi pasado bien Tan ignorante Las mira De mi mal Y desengaño Que ignoro Si fue bien Y sé que es daño Estense allá En su esfera Los dichosos Que es cosa En mi sentido Tan remota Tan fuera De mi imaginación Que solo mido Entre lo que Parecen los mortales Los que distan Sus males De mis males Día y noche Lo escuchaba Todas horas Una cantinela infinita Que llegaba Desde no se sabía dónde Tierra adentro Los parajes Se esconden Entre recodos De nubes Y chaparrones Repentinos Las geografías Suelen ser Recias Y ásperas Despegadas De las imaginaciones Locas Como lo son Sus habitantes Pero tierra adentro El mar subía Por los muros grises De la casa En la que vivía Vieja Pero sólida La que hacía Más de un siglo Habían comprado Sus abuelos Trepaba por los muros grises Durante esas mañanas Ventosas De las primaveras Que empiezan Tal vez En alguna parte Del mundo La galerna Jugara con embarcaciones Y hombres Pero frente a la ventana Lo que se abría Era un paisaje De pequeños montes Y brezo Lo que ella sabía De los océanos Lo sabía Por los pocos libros Que había manejado De niña En la escuela Porque ni siquiera Había estado jamás En una playa Es verdad Que en otro tiempo Le hubiera gustado Pero el ruido del mar Las olas Que rompen Incansables Sobre los muelles Pequeños Y las falúas Frágiles Se le había metido En los oídos Y era ya todo Cuanto escuchaba Y te quise traer Un ciprés De cachilla Que hundiera sus raíces Hasta tocar tus huesos Cachilla que cantaste Y amaste con locura Cuando faltó A tus pies Su barbecho fecundo Raíces en lo hondo Copa ferta en el cielo No ese ciprés De siglos Que Gerardo cantará Sino un ciprés O un tierno Que creciste a tu vela Señalando Que pase la ruta Que seguiste Así todos verán Al levantar los ojos Que no estás ahí Donde tu nombre queda Porque el ciprés Cual índice de verdor Y esperanza Gustaría su visita Tu verdad inmutable Qué guardia de cipreses En la tarde de oro Y me acordé de ti Y aquellos poemas Y de los que Después Colmaste con ese amor Que te acunó La muerte Yo te quise traer Un ciprés de cachilla ¿Para qué? Me pregunto Si ya tienes Loda Isla mía Levántame la soledad Que siento Que se deshaga en aire Tu muro de aislamiento A veces Me parece habitarte Y sola Tú ¿Hasta cuándo tu mar Tus arrecifes Cárcel en que me muevo? ¿Acaso tú también Tienes un alma De soledades llena? Y Al reverter el mar Sus aguas En tu arena Apaguen sus rumores El canto de tu pena Recordaba la bruma Acompañándola desde siempre Durante muchos días del otoño El invierno Y buena parte De la primavera Su pueblo Cercado por montañas Se cubría Con una capa De aquella ulceranina Si el soplo De los vientos alicios No era capaz De darle a estrales Hacia las cumbres Permanecía allí Varias horas Atrapada por las montañas Podía resultar molesta Para algunos Por la profusa humedad Que desprendía Y porque nubraba la vista A pocos metros Pero para Lucía No lo era En absoluto La bruma Había sido compañera De juegos infantiles Para ella y sus hermanos Le servía de excusa Cuando tardaban En responder a las llamadas De su madre Y cuando se le trazaba Al volver de la escuela Porque se había quedado Charlando con Doña Concha Su maestra La bruma de marzo Le devolvió a su padre Que regresaba a casa Tras acabar La trasumancia Hacia las zonas Más cálidas De la isla Adoraba como su figura Se iba haciendo Más nidia A través de la espesa Capa de humedad Y como abría su pecho Para curtocarla En el abrazo Que la pequeña Lucía Había ansiado Desde el día De su partida Así que en ese momento En aquella cueva Agradeció la presencia De la bruma Como quien agradece Una mano amiga Que se tiene Para ayudarla A levantarse Un saludo Que se tiene Que se tiene